Muy bien, Alexander, hablemos de la situación en el Medio Oriente. El mundo parece estar en vilo, esperando ver si habrá una respuesta de Irán. Axios y muchas publicaciones en el Occidente Colectivo decían la semana pasada, hace unos 10 días, que una respuesta de Irán era inminente. Seguían diciendo que llegaría mañana o en dos días. Pero hasta ahora, no ha pasado nada. Ahora, los líderes del Occidente Colectivo están utilizando una mezcla de tácticas de zanahoria y palo con Irán, aunque es más palo que zanahoria. Están enviando cartas a los funcionarios iraníes y llamando al presidente iraní, advirtiéndoles que no tomen represalias. Sin embargo, Irán parece decidido en su respuesta, o al menos en el tipo de respuesta que podría venir contra Israel. No es solo Irán, Hezbollah también está involucrado. Entonces, ¿cuál es la última información? ¿Cuál es la situación en el Medio Oriente? Bueno, estamos en una guerra de nervios, y se puede ver que los nervios de algunas personas están desgastándose. La semana pasada, hubo una cascada de artículos y comentarios que sugerían que los iraníes se estaban preparando para retroceder. Supuestamente, Estados Unidos estaba diciendo a los iraníes que no atacaran a Israel en este momento y que continuaran ejerciendo moderación frente a las acciones israelíes. Supuestamente, hubo una discusión en Teherán entre el presidente de Irán y figuras más radicales. Hubo artículos extraños en el Telegraph y el New York Times que sugerían esta historia. Por un corto tiempo, hubo cierta esperanza de que, dado que los iraníes aún no habían atacado, podrían no hacerlo en absoluto. Comenzamos a ver artículos apareciendo en esa forma. Luego, algo pareció romperse durante el fin de semana. La semana pasada, parecía que Occidente pensaba que los iraníes no iban a atacar. Sin embargo, durante el fin de semana, parecieron darse cuenta de que las cosas estaban resultando de manera diferente y que los iraníes podrían estar planeando atacar después de todo. El lunes, se publicó una declaración increíble por parte de las cinco principales potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Fue una declaración conjunta y una de las declaraciones más asombrosas que he visto en una situación como esta. Como pieza de diplomacia, es terrible. Básicamente le dice a Irán que debe retroceder. En realidad, acusa a Irán de prepararse para cometer agresión contra Israel. Habla sobre Occidente defendiendo a Israel y sobre Irán apoyando a grupos terroristas y utilizando esos grupos para llevar a cabo ataques contra Israel. No se refiere al asesinato de Hanie en Teherán, ni siquiera reconoce que haya ocurrido. Coloca toda la culpa de la crisis en Irán y básicamente afirma que Occidente respalda a Israel. Es una declaración increíblemente amenazante. Los iraníes, por cierto, estaban furiosos por esto. Occidente luego siguió esa declaración con una serie de llamadas a Teherán por parte de líderes europeos. Biden mismo no puede hablar con los iraníes. Sospecho que no querría hacerlo de todos modos, o quizás los demócratas no se lo permitirían. No puede hablar con los iraníes. No puede hablar con los iraníes. No puede hablar con los iraníes. O sea, los demócratas no lo permitirían. Pero de todos modos, dejando eso de lado, él no puede hablar con los iraníes porque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Irán. Sin embargo, Gran Bretaña, Francia, Italia y tal vez otros, todos llamaron al liderazgo iraní. Hubo conversaciones entre ellos y el propio presidente Raisi. Recuerden, él es la persona de quien nos dijeron la semana pasada que es el moderado, la persona que no quiere represalias. De todos modos, estamos recibiendo informes iraníes sobre lo que dijo Raisi y fue absolutamente intransigente. Afirmó que lo que hicieron los israelíes rompió todas las líneas rojas. Irán debe tomar represalias. Tiene derecho a hacerlo y lo hará. La represalia será fuerte y muy dura. Si esta declaración tenía la intención de intimidar y disuadir a los iraníes, parece haber tenido el efecto contrario. Otra cosa que han estado tratando de hacer es poner en marcha las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Parecen estar enviando mensajes contradictorios a los iraníes. Por un lado los amenazan. Por otro lado dicen, miren, en realidad estamos a punto de lograr un alto el fuego en Gaza. ¿Por qué están jugando problemas ahora cuando el alto el fuego es casi al alcance? Se suponía que habría conversaciones sobre el alto el fuego. Hamas ha dicho que no va a participar. Ahora se dice que no se esperaba que Hamas asistiera a esta reunión en absoluto. Solo iba a ser una reunión entre los estadounidenses y los israelíes. Los estadounidenses están tratando de que los israelíes hagan concesiones y acepten un acuerdo de alto el fuego que casi se alcanzó hace dos semanas. Se dice que Netanyahu está muy descontento con eso. Los estadounidenses están tratando de persuadir a Netanyahu para que regrese y acepte el acuerdo de alto el fuego original discutido hace dos semanas. Hasta ahora, Netanyahu se niega a hacerlo. Y ahí es donde estamos. La diplomacia occidental está en un lío. Para ser franco, incluso si hay un alto el fuego en Gaza, los iraníes se sienten muy enojados. Ven la declaración como un intento de acorralarlos. Esto hace que una gran represalia iraní sea casi segura. No voy a adivinar cuándo sucederá. La gente en Occidente ha malinterpretado por qué los iraníes están tomando su tiempo. Durante el fin de semana, se dieron cuenta de que no era porque los iraníes estuvieran retrocediendo. ¿Qué pasa si logran un alto el fuego en Gaza? Irán se retira. Incluso si lograran un alto el fuego, no parece que vaya a suceder pronto. Retaliaría a Irán, y eso pondría en peligro el alto el fuego si lo lográramos. ¿O Irán ha separado completamente los dos temas ahora? Creo que Irán ha separado los dos temas. Al menos, las declaraciones iraníes sugieren que ese es el caso. Sin embargo, el problema con el alto el fuego es que Netanyahu no lo quiere. El ejército israelí sí lo quiere porque la operación en Gaza no les ha ido bien, pero Netanyahu mismo está en contra. Tan pronto como pareció que se había acordado un alto el fuego, comenzó a ponerle condiciones. No muestra disposición a retirarse de esas condiciones. Si se le presiona para que acepte un alto el fuego, probablemente tomará alguna acción para socavarlo. Hamas ha elegido ahora a un hombre llamado Sinwar, quien es el jefe del ala militar de Hamas, como su nuevo líder político para reemplazar a Hanía. Sinwar no solo es un extremista muy duro, sino que es alguien que los israelíes han dicho abiertamente que está en su lista de objetivos para eliminar, así que presumiblemente continuarían apuntando a él. Si es asesinado, o si los israelíes intentan matarlo, eso automáticamente interrumpiría cualquier alto el fuego en Gaza. No veo que este alto el fuego ocurra. Algunos estadounidenses están tratando desesperadamente de organizarlo porque sienten que necesitan un alto el fuego con las elecciones acercándose. Sin embargo, a estas alturas, Hamas e Irán han perdido toda fe en ello. Hamas, al decir que boicotearán las negociaciones de alto el fuego, está señalando esta falta de confianza. Parece que no hay otra forma de avanzar que no sea la represalia. Luego tendrás la represalia israelí a la represalia iraní. Es probable que Estados Unidos también tenga que actuar. Las indicaciones de la Casa Blanca de Biden sugieren que podrían atacar a Irán también, junto con el Occidente colectivo. Estamos esperando la represalia iraní. Y la pregunta es, ¿qué tan significativa será? Eso dictará la respuesta. Imagino que cualquier represalia de Irán será utilizada por Netanyahu para impulsar la guerra que busca. Los neoconservadores también podrían usarla para perseguir la guerra que desean. Toda la región está atrapada en este ciclo de escalada. ¿La región del mundo está atrapada en este ciclo de escalada? Absolutamente. Y, de nuevo, la palabra de esa declaración que las cinco potencias occidentales publicaron el lunes fue extremadamente agresiva hacia Irán. Me hace preguntarme si alguien involucrado en su redacción también está presionando por una guerra. La declaración parece más destinada a provocar a Irán que a apaciguarlo. Ahora, tu punto nos lleva a la pregunta principal. Netanyahu parece querer una guerra entre Israel e Irán. Ha estado discutiendo esto durante años. Él sabe que Israel no puede prevalecer contra Irán por sí solo. Entonces, de alguna forma, quiere involucrar a Estados Unidos. Uno de sus ex embajadores, Michael Oren, ha escrito un artículo extraordinario en el Times of Israel. En él, básicamente dice que es de interés para Estados Unidos apoyar a Israel en este momento porque este es el momento en que las estrellas están alineadas. Juntos, Israel y los estadounidenses pueden derrotar a Irán y lograr un cambio de régimen. Así que eso es lo que creo que los israelíes quieren. Creo que los iraníes entienden eso muy bien. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta ¿qué van a hacer los iraníes? Creo que los iraníes entienden perfectamente tu punto. Si realizan un ataque pequeño o limitado contra Israel, no disuadirá a Netanyahu porque él quiere una guerra. Es más probable que responda agresivamente. Dado eso, la lógica apunta a un ataque mucho más poderoso. Esa es la única manera de restablecer la disuasión si es que la disuasión es posible en este momento. Si no es disuasión, al menos prepararse para lo que parece ser una guerra mucho más prolongada. Creo que esto explica la demora iraní. Probablemente estén reuniendo el force y moviendo a su gente. Están construyendo sus búnkeres y aumentando el número de misiles que están produciendo. Los están desplegando, posiblemente en lugares como Irak y Líbano, haciéndolo de manera encubierta en todo lo que pueden. Entienden que probablemente será una guerra larga y difícil para ellos. Según informes de los medios estadounidenses, que sospechos son ciertos, parecen haber persuadido a los rusos para que les suministren sistemas de misiles de defensa aérea S-400. Dado que los iraníes no se han entrenado en estos sistemas, presumiblemente son operados, al menos en cierta medida, por asesores rusos. Solo digo que estos son sistemas de defensa aérea muy efectivos y poderosos. Toma tiempo para que estén completamente integrados y operativos en Irán para proporcionar cobertura de defensa aérea. Sospecho que una de las razones por las que recibimos esa declaración tan dura de las cinco potencias el lunes es porque han comenzado a ver estos preparativos iraníes. Están obteniendo inteligencia sobre ellos y aprendiendo sobre estos despliegues de misiles desde Rusia. Están observando a los iraníes realizando varias otras actividades preparatorias. Esto les ha hecho darse cuenta de que los iraníes van en serio esta vez. Así que creo que nos dirigimos hacia una guerra. Quiero decir, es posible que un alto el fuego en Gaza o algún tipo de movimiento pueda calmar las cosas. Pero todos los indicios apuntan a que se avecina un conflicto importante. Hemos tenido otra señal reveladora. MBS, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, ha hecho una declaración. Mencionó que está bajo una presión increíble y ha enfrentado críticas considerables. Fue incluso más fuerte que eso respecto al acercamiento que ha logrado con Irán. Algunos están interpretando sus palabras como una insinuación de que ha habido otro intento de asesinato contra él. Ha habido algunos rumores de que hubo un intento de asesinato contra él hace algún tiempo. Podría ser que haya habido otro intento. No sabemos esto con certeza. O podría estar refiriéndose al incidente anterior. De todos modos, el hecho de que parezca estar hablando de esta manera sugiere que estamos en una situación muy compleja y tensa y nos dirigimos hacia un conflicto y guerra importantes. No creo que toda esta diplomacia realmente pueda detenerlo. La razón por la que no se puede detener es porque una de las partes, el gobierno de Netanyahu, lo quiere. El gobierno de Netanyahu lo quiere y la otra parte, la Casa Blanca de Biden, no ha logrado mantener a Netanyahu bajo control. Exactamente. La Casa Blanca de Biden parece carecer de una política exterior coherente. Ya nadie sabe realmente qué está pasando allí. Exactamente. Y a medida que pasa más tiempo sin una represalia iraní, sugiere que esto podría convertirse en una guerra más larga y más grande. Si Irán hubiera retaliado de inmediato, el conflicto podría haber sido más rápido. Pero ahora, con la demora, parece que hay preparación para una guerra en lugar de un conflicto rápido o un intercambio entre Irán e Israel. El tiempo que está tomando para que Irán retalié podría no ser una buena señal. Algunas personas podrían verlo como una señal de que las cosas se están calmando, pero en realidad podría indicar que algo mucho peor está por venir. Creo que sí. Lo importante es observar lo que dice cada lado. No he visto ninguna señal de suavización por parte de Irán respecto a Irak. Al contrario, parece haber un endurecimiento adicional. Netanyahu ciertamente no está suavizando su retórica ni tampoco sus funcionarios. Michael Oren escribió un artículo en el Times of Israel que mencioné. También recibimos una declaración contundente de las potencias occidentales el lunes. Para mí, Esther Morstag y de East Ball Stokes es temer o control de la situación. Muy bien, lo dejaremos aquí. Puedes encontrarnos en thedurhan.locals.com, también está en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Visita la tienda de Duran y adquiere algo de merchandising, como las camisetas que llevamos hoy con parches de países en las mangas. Cuídate. Cuídate. Si valores estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.